La entrada de diario de hoy es sobre nuestras familias. Primero, yo escribo mi nombre. Y la fecha. Dibujaré a mí mismo y las personas en mi familia. Música Soy yo. Voy a dibujar mi madre. Música Y mi hermano. Música Ahora dibujaré detalles como mis perros. Música Música Mi casa. Música Y el garaje. Música Ahora escribiré tres lineas. Primero, voy a escribir my family en inglés. Música Música Yo uso un punto. Ahora voy a escribir mi familia. Música 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 Yo tengo una madre. Música Música Y yo tengo un hermano. Música Las personas de tu familia pueden ser diferentes. Música Puedes tener un padre, o los abuelos, o una hermana. Música Cuando coloreo, yo uso colores reales. Música Y yo uso las lineas en mi dibujo. También puedo poner detalles con mis colores. Música 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 Música